Fumando Cuidado Con el corazón su médico le decía No abuse, no abuse tanto que estás quemando La máquina de tu vida y siguió Pero siguió su ritmo que siguió Y siguió sus pasos Él solo quería Vivir disfrutando que siguió Pero siguió su ritmo que siguió Y siguió sus pasos Su filosofía era demasiado El juego era otro de sus vicios que le perdían Jugaba y en la mesa se dejaba lo que tenía Al borrón A menudo le pegaba cuando podía Y en época de verano se iba a la plaza Y en playboy se convertía Y siguió Pero siguió su ritmo que siguió Y siguió sus pasos Él solo quería Vivir disfrutando que siguió Pero siguió su ritmo que siguió Y siguió sus pasos Su filosofía Era demasiado Demasiado Andaba ya por los cuarenta años y se encontraba Sin fuerza ya su débil corazón no le funcionaba Un día Un día muerto en un apartamento se lo encontraron Y una nota que decía con optimismo Que me quiten lo bailado y murió Pero murió contento Que murió Murió alucinando Porque de la vida Había disfrutado Que murió 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 contento Que murió Murió alucinando Su filosofía Era demasiado Que murió Pero murió Murió contento Que murió Murió alucinando Porque de la vida Había disfrutado Que murió Murió Que murió contento Que murió Murió alucinando Su filosofía Era demasiado Que murió Pero murió Contento Que murió Murió contento Gracias.